Jajajaja A aquel viejo barrio no lo voy a olvidar Y muchos recuerdos no se van a borrar Son muchas las cosas que pasaron ya Pero yo de Gran Parna no me puedo olvidar Vienes aquí, vienes llevando Los días de gloria no terminan más Vienes aquí, vienes llevando Los días de gloria no terminan más Viernes se parna, otro viernes más En el corazón está escrito a voz de atrás Unos se parna, otros en otro lugar Pero yo de Gran Parrio no me voy a olvidar Vienes aquí, vienes llevando Los días de gloria no terminan más Vienes aquí, vienes llevando Los días de gloria no terminan más Vienes aquí, vienes llevando Los días de gloria no terminan más Vienes aquí, vienes llevando Los días de gloria no terminan más Vienes aquí, vienes llevando Los días de gloria no terminan más Los días de gloria no terminan más Vienes aquí, vienes llevando Los días de gloria no terminan más Vienes aquí, vienes llevando